Hola, cordial saludo de 1.500 a 2.000 peatones tiene el municipio de Zipaquirá, los cuales hacen parte de una campaña de concientización que busca darles un papel importante como actores viales. Con campañas pedagógicas, el municipio de Zipaquirá, a través de la Secretaría de Transporte y Movilidad, busca concientizar a los peatones sobre la importancia de responsabilizarse de su comportamiento en vías. Estamos trabajando para incentivar a los peatones a que hagan buen uso de los paraderos que crucen por las hebras peatonales y cumplan las normas de tránsito y respeten las señales como tal. La iniciativa parte desde los diferentes paraderos del municipio, los cuales se invita a usar de manera correcta. Hay gente que sí respeta las normas de tránsito como peatones y hay gente que no. Hay de todo, pero siento que en gran parte, y por lo menos aquí en Zipaquirá, sí se respetan las normas. En Zipaquirá existe como esa equidad o ese respeto que tú mencionas entre conductor y peatón. Muchas veces los carros no paran o muchas veces paran y intentan como locos a correr y el peligro para uno. Hay unos que sí respetan, hay otros que son como muy atrevidos. Casi no le dan a uno, no lo dejan pasar, mejor dicho. Una de las problemáticas es que las personas no cumplen las normas si no tienen a una autoridad en el lado obligándolas o incentivándolas para que las cumplan. Las campañas con pasajeros también involucra a aquellos que toman taxi, que aunque no hay unos paraderos específicos para estos vehículos, sí hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para el buen uso de este transporte público. Vamos allí al parque principal, por favor. No coger el carro en los paraderos, taxis, porque se presenta uno más como conductor, es cuando se da cuenta cuestiones de trancones, porque en un solo instante se puede presentar mucho trancón por culpa de eso, porque no utilizan los espacios adecuados para este tipo de cosas. Ya tenemos varios programas dirigidos, inclusive no solo a los peatones, sino a los conductores de servicio público, que se llama conductor pedagógico, el cual nosotros evidenciamos una infracción de tránsito y en vez de multarlo con un comparendo, lo invitamos a una capacitación y a su vez a ser parte de la secretaría como promotor vial. Me parece muy importante que hagan esas campañas, porque solo los conductores no tienen la culpa, a veces también los peatones, hay varios factores. Según la Secretaría de Movilidad de Zipaquirá, el 60% de los habitantes del municipio son peatones y usan transporte público, ya que la mayoría de ellos trabajan en Bogotá y viven en el municipio. Desde la Secretaría de Movilidad también se está proyectando una iniciativa para concientizar a los conductores de transporte público. Desde el municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.